Algo raro Ve como viene la ruma Un poco a poco Ve como viene la rapidez La ruma Y 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 la ruma Ve como viene la juventud Ve como viene la ruma Esta ruma Ve como viene la ruma Debería Ve como viene el despierto Dijeron que se iba a llamar como OLAF, o sea, una tormenta tropical que estamos esperando que llegue para acá, que se iba a llamar como OLAF, y yo siento que sí, porque es como OLAF, y yo creo que como se mueve muy rápido, ya está allá en los pájaros, ya empezó el aire, ya está allá en el aire, Gracias.